Buenas amigos, ¿qué tal? Pues a ver, vamos a darle un poco de... vamos a cargar y vamos a darle un poco de caña de... Vamos a volver aquí arriba, que quizás... estuve pensando... Y quizás... pues podamos hacer algo aquí en la casa. Bueno, vamos a hablar de nuevo. Ahora de nuevo. Vale. Ya he podido hablar con tu hija de Fran, ¿estás hablando de demonios? Vale. Pues en este caso hablamos con... Bueno, obsesionamos. Y nos vamos a los niños a decirles que la madre está muy preocupada. O eso... o eso debe de dejarnos, decir... ¿Ve? Aquí está abierta. Tengo que coger vuestra casa a la que podéis ayudar a vuestro padre, ¿entendéis? Pero más, a ver, necesito que me ha hecho un cable con ella. ¿Qué tenemos que hacer, Michael? Necesito que salga vuestra madre de casa. ¿Creéis que podáis hacerlo? Bueno, claro, ya somos mayores. ¡Pero! ¡Perfecto! Pues entonces ahora lo que haremos es sencillo, es bastante obvio. Vale, pues ya se habrá pirado. Vamos a la casa. Cogemos el tabaco, el paquete de tabaco. Vale, vamos a ver si podemos coger algo más. No vamos a poder coger nada más. Y ahora es corto, vamos a intentar ir. ¡Oh, mi cabeza! ¿Qué diablos está pasando? ¡Oh, Dios! Mi cabeza se siente como se va a explotar. Michael, por favor, nos ayuda, nos ayuda. Por favor, recuerda. Beechwood Oracle. ¡Despérate! ¡Es esta zona! ¿Era tan poderoso? ¿Nos lo hicimos? ¡Sí! ¡Nos lo hicimos! ¡Claro! ¡Por favor! ¡Claro! ¡Por favor, Michael, nos ayuda! ¡Nos lo puedes hacer! ¡Recuerda! ¡Beechwood Oracle! ¡Buen Dios! ¿Qué son estas imágenes? ¡Y esa voz de la mujer! ¡Es la misma que me levantó en el tráiler! ¡Estoy tratando! ¡Estoy tratando de recordar! ¡Estoy me atrapando! ¡Es espero que Rod me ayudara a encontrar algunas respuestas! Si no, ¡estas que me voy a llorar! ¡Absolutamente llorar! ¡Venga! Pues ahora, una vez que tenemos el paquete de tabaco y dijimos que íbamos a ayudar a la familia tiene toda la pinta y vamos a ir a la casa en la que está esto le vamos a dar el paquete de tabacos al colega, al barman ¡Buenos días, hermano! ¿Estás proponiendo un tráiler? Porque si quieres... ¿Qué necesitas? ¿Liquor? Estoy todavía interesado en que te he traído este paquete de cigaretes ¡Pero no hay que ir a la casa! 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 El paquete ha abierto y algunas cagaretas están perdiendo Vale Pues nada Vale Pues nos vamos directamente a la casa y le damos la comida a la mujer para que nos dé el pase Nos dará el pase ¿Vale? Aquí, esto es lo que te prometo ¿Esto es todo el comida que traje? ¡Esto nos va a dar casi a dos veces! ¡Me lo siento! Es muy complicado me lo quiero mostrar que me puedes confiar ¡Esto es todo el ratón en este tráiler se convirtió de mi ¡Me he perdido mi parte de la bargana! Escucha ¡Me dame la pasión y prometo que vuelva con el morfeno que necesitas para solucionar su esposa de sufrir. Ah, ok. Aquí. ¿Qué es esto? Un brazo? Es como un edad de ID. Puedes usarlo y los soldados te reconocen. No te va a dar de la campana. También te ayudará a evitar todos los problemas con el ejército una vez que llegas a la ciudad. No estoy seguro de que estoy haciendo lo correcto. Solo no me traigo, tu ratita. Traga mi esa morfeno de mi esposa mucho más dinero que podrías ganar en una vida. No, eso no es necesario. Tengo que saber que te llegas. No me confío en nadie y sé que el dinero es la única cosa que te hará mantener tu palabra. Ahora, salga de mi esposa y no me hagan desgracia. Hay un grado de dinero esperando por ti. Ok. Con ese dinero quizás después podrá morir a la caravana para hablar con Rose, creo que era. No, no. Venga, no te vayas. Sí. Vale, pues vamos a hablar con los niños a ver si hay novedades. Venga, pues nos vamos a la puerta. Vamos a intentarnos poner... Vale. Nada más. Vale. Ay... Vale, pues vamos a hablar con los guardias porque yo creo ya que nos dejarán salir. No quiero que te preocupes, pero... ¿Puedo preguntarte algunas preguntas? Eh... Es... Vamos a intentar salir directamente. A ver si... Ahora, eh. Bueno, pues... Vamos a intentar... Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar Lo que viene a ser el acto 2 Pero vamos a dejarlo aquí ¿Vale? Vamos a dejarlo aquí, efectivamente Y nada, amigos Seguiremos con el acto 2 Vamos a dejar finiquitado el acto 1 En tres vídeos Y nada, espero que os haya gustado Que os esté gustando Que os suscribáis Que dejéis a like Que comentéis Que todo, tío Que todo, que todo Todo, todo, todo Pues nada Manita más arriba Y espero que os esté gustando Mañana más y mejor, amigos Nos vemos